11 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Les decía que vamos a hacer ahora una entrevista importante, pero además les va a llamar especialmente la atención. Hace 10 años yo publiqué un informe en C5N, todavía trabajaba con Gustavo Silvestre, titulado Buenos Muchachos. Un informe que exponía vínculos entre el hospital de clínicas y algunos proveedores, empresas proveedoras, que a su vez eran propiedad de referentes de la Universidad de Buenos Aires que maneja el hospital de clínicas. En aquel momento uno de los señalados por la investigación fue Emiliano Giacobitti, entonces secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires y un dirigente además de la UBA de mucha trayectoria. En ese momento se abrió una causa judicial sobre esta investigación periodística y esa causa judicial fue archivada por el juez Luis Rodríguez. Terminada esa investigación, Giacobitti inició una demanda contra mí. Sobreseído, sobreseído, no archivado. Sobreseído. Bueno, inició una demanda contra mí que creo que también terminó levantando, ¿no es cierto? Terminó suspendida. Vos me dijiste en ese momento que no habías querido, en el juzgado, ¿te acordás? Que no habías querido joder en familia o alguna cosa así en particular y a mí en ese momento eso me alcanzó. A mí, por mi parte, me alcanzó también que él levantara la demanda, ratifiqué y ratifico ahora lo publicado en primera instancia y le doy a Emiliano, que está acá y lo acaban de escuchar, la oportunidad de decir algo sobre eso que durante estos 10 años nos impidió hablar, hablar de política, que es lo que me parece que se impone ahora porque él tiene un rol clave en el Congreso de la Nación, si bien ya terminó su mandato como diputado, su bancada también lo tiene, me parece que la urgencia de este decreto de necesidad e idem impone que hablemos de otras cosas. Pero yo insisto, ratifico lo publicado en primera instancia, por supuesto lo actuado por los jueces les corresponde a ellos y tiene la palabra final Emiliano Giacobitti para que luego hablemos de otras cosas. Me parece que vos hiciste lo que tenías que hacer, yo hice lo que tenía que hacer, como cualquier funcionario público, que lo primero que tiene que hacer es estar dispuesto a, si alguien tiene alguna duda sobre lo que hace, ir a la justicia. Y bueno, estamos acá. Digo, a ver, yo creo que hay gente que hace cosas de buena leche, gente que las hace de mala leche, creo que en ese momento vos, como lo crees hoy, y la verdad que al correr del tiempo, uno cuando alguien cree que el otro está equivocado siempre sospecha por qué, ¿viste? Segundas intenciones, sí. Claro, y a mí me parece que vos lo que decías lo decías de buena leche, estabas equivocado, mi visión es esa, pero cualquier que es funcionario público tiene que estar dispuesto a que el otro diga las cosas que le parecen y uno estar dispuesto a que lo citen o estar dispuesto a la justicia. En este caso nunca me citaron, porque en el fondo las cosas no dependían de mí. Pero la verdad que me parece que vos hiciste tu laburo y yo hice el mío. Y hoy estamos acá. Diez años después, además, estamos acá y somos dos personas distintas, porque vos sos vicerector de la UBA, como digo, tenés un ascendente muy fuerte sobre un sector del bloque radical, el sector mayoritario, además, y yo estoy muy preocupado por lo que vaya a pasar en el Congreso con este decreto de necesidad y urgencia, y me parece que la gente merece saber lo que podamos contarle, lo que nosotros podamos, los periodistas podamos contarle, y ustedes los políticos explicar, respecto de qué va a pasar ahí. Primero, cuando ves estas escenas, como las que estamos viendo por televisión, de la policía intentando desplegar un cordón, provocando a los manifestantes, en fin, haciendo ese tipo de presencia en el centro, ¿qué pensás? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? Y que es un show. Que lo que se está queriendo hacer es show para ganar popularidad, me parece que es un error. Lo puse en mis redes cuando fue la marcha pasada, la del 20 de diciembre, que un gobierno asuma, digamos, diciendo que no se puede hacer una marcha que se hace todos los años, que uno puede compartir o no, pero es como el 24 de marzo, no es un piquete que vos estás acampando, que cortás el tráfico, y que la gente no puede ir a laburar o pierde el presentismo, porque, bueno, nada, me parece que es un gobierno que tomó la definición de hacer de la seguridad y la represión un marketing. De hecho, la conferencia de prensa de Patricia Bullrich, cuando estaban los periodistas esperándola, los recibía alguien con ametralladora, como si estuviésemos en una invasión. ¿Viste? Que son cosas que por ahí pasan desapercibidas. A mí no, por eso lo puse en ese momento, y creo que no es bueno eso, porque primero que la Argentina tiene fuerzas policiales que a veces funcionan bien y que a veces no funcionan bien, y cuando no funcionan bien, si sienten que tienen un respaldo para no funcionar bien, o sienten que no se las va a cuestionar, porque puede ser difícil ante la sociedad cuestionarlas, hacen cagadas grosas, ¿no? Así como uno tiene que ser el primero en que defienda a un policía que hace lo que tiene que hacer, también tiene que ser desde el Estado el primero que controle que no haya abusos. Y a mí me parece que estas cosas terminan mal. ¿Y qué te parece que persigue el show este? ¿Por qué decís que termina mal? Porque creo que termina mal, porque algunos lo van a interpretar mal, y la Argentina no tiene una buena historia sobre esto. No, me parece que no... Y la verdad que si la CGT decide hacer una marcha, está en todo su deseo, en todo su derecho a hacer una marcha, digo, sí, te puede cortar una calle, te puede molestar, es cierto, pero una cosa es que haya una marcha, una manifestación, y otra cosa es que alguien te acampe cinco días, te corte todo, porque es un bloqueo, ¿no? Es lo mismo un bloqueo que una movilización, ¿no? Y creo que también son vasos de escape, digo, si la gente ve hoy que siente una frustración gigantesca porque hace mucho tiempo viene perdiendo el valor adquisitivo del salario, y hoy se comió un bombazo en ese sentido, y siente que ni siquiera puede salir a protestar, para mí a la larga es peor. Pero bueno, es una visión personal, ¿no? A mí igual a mí no me gusta. ¿Y te parece que busca amedrentar futuras protestas? Sí, sí, y creo que también se corrieron límites, ¿no? La vez pasada cuando vos ves alguien que lo revisan en el colectivo. Imaginate que asume alguien, ¿no? Digo, a ver, asume alguien, te saca un decreto que, como decía mi ley, ¿no? Un decreto que a Patricia Bulli cuando dijo que quería sacar una ley por decreto, le dijo que sí quería transformar esto en una dictadura. En el debate, hace poquito. Sí, sí. Pasa eso, digo, ves que te requisan los colectivos. Si estas cosas las hace otro, vos decís, estás en Venezuela. No, bueno, ahora no, es en nombre de la libertad. Bueno, yo no lo comparto. Emiliano, ¿ustedes...? Me parece que hay que decirlo, porque no decirlo es un problema. Por eso en ese momento lo dije, y bueno, hay que bancarse las consecuencias de decirlo. Bueno, ¿hay algunos juntos por el cambio que evitan decirlo a propósito, decís? Viste que cuando un gobierno asume está esa, no sé cómo decirlo, esa costumbre de decir no, los primeros días uno tiene que decir todo que sí porque asumió y ganó. Bueno, yo no comparto eso. Yo creo que hay que decir que sí, lo que uno está de acuerdo y lo que no está de acuerdo, no. Y me parece que instalar eso no hace bien. Y creo que el gobierno lo que está haciendo es provocando y eso no ayuda para nada porque ninguno de los cambios que se puedan hacer por decreto van a ser cambios que le sirvan mucho a la Argentina porque si alguien tiene que venir a invertir en la Argentina, ¿qué va a comprar? ¿Una empresa que privatizaste por decreto? ¿Que si vos perdés las elecciones te la privatizaste, te la saca el otro? No existen esas cosas. Ahora vamos a qué te gusta y qué no te gusta del decreto, de esto, de la dinámica parlamentaria también la que sabes Gaby, pero hay como tres sectores dentro del bloque radical y el sector de evolución, que es al que pertenece además el jefe del bloque, de Loredo, y el sector de manes, que si se quiere es el de Gerardo Morales, el partido, bueno, parecen estar alineados en una visión crítica, mientras que hay otro sector, más macrista, si querés, que podría llegar a acompañar. ¿Cómo va a ser esa dinámica? ¿Cómo te parece que se va a discutir esto en el Congreso? Si se va a discutir, porque Milay lo que ayer sugirió es que ni siquiera se va a llegar a tratar. Yo creo que el Congreso tiene que hacer esfuerzo por discutirlo, por juntar las comisiones para discutirlo. El bloque del partido se unificó, hoy es uno de los bloques más importantes y, a ver, nadie va a terminar teniendo... Hay algunos que, por ahí, si yo me lo pongo a pensar, hay algunos que quieren oponerse más y otros quieren oponerse menos. Y es lógico ¿por qué? Porque algunos tienen una visión de que, no, mirá, te pones de enemigos todos los que votaron a Milay, que después también vale un capítulo analizarlo eso, ¿no? Porque... ¿Qué votaron los que votaron a Milay? No, no solamente que votaron, sino que también es cierto que a Milay como primera opción lo eligió el 30% de los que votaron en la primera opción y después el 56% dijo que era mejor que Massa, que convengamos que Massa venía de ser un gobierno que había hecho un ajuste a través de la inflación gigantesco también, no es que las cosas estaban bárbaras. No, claro. Entonces, digo, cuando arrancaron las elecciones muchos creían que Massa ni iba a llegar a presentarse. Bueno, entonces no puede ser eso con que ganarle por poquito sea una gran popularidad. Igual, a ver, yo creo que tenemos que... La Argentina no tiene que tentarse en un proceso de delegar poder del Congreso al Presidente para que funcione de esta manera porque en todos los lugares del mundo funcionó mal. ¿Qué cosas? ¿Los autoritarismos? Sí. ¿Los autocracias? Sí, un montón de procesos. A ver, yo soy muy crítico del proceso de Venezuela. El proceso de Venezuela arrancó con un tipo que ganó una elección y que era ultra popular, ¿no? Digo, me parece que entre el poco consenso que tienen las medidas que propone Milay, lo que decía Milay en la campaña para ganar y que ahora hace lo contrario, ¿no? En cuanto a los impuestos, en cuanto a qué esto lo va a pagar la casta. Si me preguntás a mí, uno analiza el decreto, no veo la casta pagando el esfuerzo. Yo lo único que sí veo es que ahora vos vas a tener una presión gigantesca sobre el valor adquisitivo del salario de la clase media. Por distintas razones. Que es la que menos se puede correr, digo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. ¿Gavi? Sí, Emiliano, acá vos mencionabas que hay cosas que no se pueden dejar de decir, ¿no? Hablabas un poco a título individual, entiendo. ¿Qué rol crees que tiene que tener la Unión Cívica Radical como partido y también dentro del Congreso porque no salieron, por ejemplo, como partido a decir que el hecho de que se esté requisando los colectivos era algo preocupante? O en el Congreso mismo, con el DNU, hay distintas posturas. Algunos dicen estamos de acuerdo con algunas partes, algunos dicen estamos de acuerdo con casi todo. Martín Tetás hizo ahora un proyecto de ley espejo que había pedido Martín Lustó. Elaboró un proyecto de ley con todo el texto del DNU para que el gobierno lo tome de alguna manera y se pueda discutir en el Congreso. Sí, a ver, creo que en eso al radicalismo se le pide mucho más. Creo que el radicalismo fue el único partido que juntó su mesa, discutió y dijo, esto no nos gusta. ¿No? Digo, palabra más, palabra menos. No hubo ningún otro partido que como partido tome una posición. El radicalismo la tomó. Después puede haber algunos que tengan unas ideas de cómo hacer para que esto sea mejor. De hecho, Martín, que es el presidente del partido, Martín Lustó, que es el presidente del partido, dijo, dio una alternativa a esa ley espejo para poder discutir cada una de las cosas y que había que hacerlo en extraordinarias. No, discutirlo el día del arquero y que mientras tanto el decreto esté funcionando. Me parece que en eso el partido hizo lo que tenía hizo lo que tenía que hacer. También estaría bueno que el resto de los partidos lo hagan y tomen posición sobre 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 qué van a hacer. Pero ¿cómo te parece que va a votar? ¿Cómo van a...? ¿Del mega DNU? Sí. Yo estoy convencido de que va a votar en contra. ¿Todos los legisladores radicales? Yo creo que sí. Por lo que yo hablo, yo creo que sí. Y aparte, esto que está haciendo mi ley de insultar a los legisladores no funciona. Ayer dijo que le están buscando la coma porque en realidad están persiguiendo una coima. Bueno, por eso. Él lo que tiene que hacer es ir y denunciar a los que le piden una coima. Que mande una ley, si alguno le pide una coima, que vaya y lo denuncie. ¿Crees que ese mensaje fue directamente para el radicalismo, que son justamente los que están tratando de acercar propuestas alternativas al DNU? No sé hacia quién fue. Me parece que fue un mensaje más intentando deslegitimar ante la sociedad a la Cámara. No fue para alguien en particular. Fue para la política. Cuando mi ley asumió, también lo que hizo fue eso. Ir a hablar con la gente y dejar al Congreso solo. Dar la sensación de que su fragilidad en la Cámara de Diputados la va a suplantar con el apoyo del pueblo. Y eso, para mí, en una democracia como la nuestra, termina mal. ¿Qué quiere decir termina mal? Que va a terminar con lío en la calle, que va a terminar con la gente enojada, enfrentada entre sí. Vos el otro día veías escenas de gente que, si vos seguís fagocitando los extremos, incluso después de ganar, es muy difícil después ordenar las piezas para gobernar y buscar un sendero común entre todos. Yo creo que lo que hay que hacer es bajar los niveles de odio en la Argentina. Porque si no, no se puede gobernar un país. Un país que vos lo gobernás cuatro años para un lado, cuatro años para el otro, cuatro años para el otro, está siempre en el mismo lugar. Bueno, estamos asistiendo a un hecho realmente infrecuente, que yo me imagino los oyentes que pasaron cosas no se esperaban. Está Emiliano Giacobitti en el piso, aquí en nuestros estudios de Radio con Voz, y estamos conversando sobre lo que puede pasar con el DNU, siendo que él tiene mucho ascendente sobre esta bancada radical, y sobre Martín Lustó, que es el referente, el presidente del partido a nivel nacional. Estamos además haciéndolo mientras hay disturbios en Corrientes y Uruguay, en el centro, generados más que nada por la policía que irrumpió cuando la movilización empezaba a desconcentrarse. Pero estamos hablando con él, que además es vicerector de la UBA. Emiliano, ¿esto no te lleva a una reconfiguración política? ¿Por qué? Porque, digo, se discutió mucho sobre cuál iba a ser el destino Juntos por el Cambio después de la última elección, si el radicalismo iba a seguir unido al PRO, pero ahora se empiezan a ver como diferencias quizás bastante importantes, más allá de que tengan la alianza, por supuesto, en el frente parlamentario. Sí, creo que la política entró en un proceso de reconfiguración, a mi manera de ver, porque una parte de Juntos por el Cambio también decidió incorporarse al gobierno nacional y eso generó una reconfiguración. Vamos a ver cómo va avanzando, yo creo que sí, que va a haber una reconfiguración. También es cierto que Milley esté haciendo cosas o proponga una metodología para gobernar la Argentina que para nosotros incluso va a ser inconstitucional, digamos, tampoco implica que hasta ahora no pasó nada, digo, ¿no? Pero, digo, ¿qué implica esa reconfiguración? ¿Una ruptura de Juntos por el Cambio, directamente? No sé si una ruptura de Juntos por el Cambio o que algunos se vayan y se sumen otros. Digo, no, digamos, creo que yo particularmente soy muy crítico del proceso de ampliación de Juntos por el Cambio que quedó trunco. Creo que si nosotros hubiésemos hecho el esfuerzo para sumar Schiaretti y algunos sectores del peronismo que gobiernan y que lo hacen bien, podríamos haber entrado en el balotaje, incluso haber ganado la elección. ¿Vos sos de lo que piensas que Macri se fue de Juntos por el Cambio al pactar con Milley? Yo creo que sí. A ver, los que tomaron la decisión de hoy de cogobernar con Milley, a ver, el radicalismo renovó sus autoridades, sacó un documento que lo firmaron todos. Lo primero que dice es nosotros no cogobernamos. Sí, bueno, uno de los partidos Juntos por el Cambio está cogobernando. Bueno, y eso a la larga te va a generar una tensión. ¿Y miembros como Petri? A ver, Petri es el solo del radicalismo a título personal. Y el radicalismo va a decidir después qué haga con él o no. Pero creo que nadie puede decir que ve una posición del radicalismo queriendo meter gente en el gobierno por Petri. No pasa así. Me interesa también tu rol como vicerector de la UBA. Dicen en algunas facultades que hay guita hasta mitad de año, según lo que les anticipan del gobierno, desde el Ministerio de Economía, por una cuestión de cómo se van a asignar las pastillas presupuestarias. ¿Cómo es eso de que hay guita hasta mitad de año? Intuyo que eso tiene que ver con una proyección de los gastos de funcionamiento. A ver, el sistema universitario viene sufriendo un ajuste por inflación ya hace varios años. Nosotros lo venimos marcando en la Cámara de Diputados cada vez que hablé y sobre todo la última vez que hablé por el tema universidades. Entonces, fui marcando que la inflación y la no actualización de los gastos de funcionamiento, que para la gente lo entienda, es con lo que vos pagás, el café, la luz, las tarifas, genera un ajuste de hecho. Que a la larga podés dar menos becas, bancar menos investigaciones. Si a eso le sumás un incremento en las tarifas, bueno, te da que vas a tener un ajuste muy grande. Hasta ahora, lo que viene haciendo el sistema universitario era empezar a no hacer programas que antes hacía, que hacían una universidad mejor. ¿Qué cosas, por ejemplo? A ver, incentivo de nuevas carreras, cambiar los materiales de estudio, nuevas becas de investigación, digamos, muchas cosas que vos hacés que no hacen al funcionamiento de pagar sueldo o pagar la luz. Pero que precarizan la enseñanza. Que precarizan. Bueno, hasta ahora vos tuviste un proceso, y eso hay que decirlo, el Consejo Superior de la UBA lo marcó varias veces en el gobierno anterior, que la no actualización por inflación te genera eso, una chatura. ¿Y ahora? Ahora, con el aumento de tarifas, bueno, hay muchos que dicen, bueno, no vamos a pasar la mitad del año. También quiero marcar algo. Hasta ahora no hubo señales de que el gobierno que entra va a tener una política en contra del sistema de educación superior. ¿Pero no dijo que va a congelar las partidas? Eso yo lo leí en algún periódico. Dentro de las medidas que sacó, no está en ninguna. Pero anticipa que va a haber un fuerte ajuste fiscal. Obviamente anticipa que va a haber un fuerte ajuste fiscal en cuanto a salarios y en gastos de funcionamiento si no se actualizan, por lo menos para empatar la inflación. Lo que sí digo es, dentro de todo el paquete de medidas, eso no está. Evidentemente hubo una decisión política de no hacer eso. También nosotros, obviamente, vamos a decir todos los días, che, miren, nadie está haciendo un ajuste en esto, pero en el fondo lo están haciendo igual como pasa con los salarios a través de la inflación. Eso hay que decirlo. Y también vale la pena decir que también lo dijimos en el gobierno anterior. Sí, claro, claro. Porque esto pasa. Vos me decís, ¿cuánto hace que no se actualizan los gastos de funcionamiento? Tranquilamente el gobierno podría venir y decirte, che, pará, vos te quejás que yo no te voy a actualizar los gastos de funcionamiento del 20-23, pero durante el 20-23 no te lo actualizaron y se votaron en el 20-22, en septiembre del 20-22. Y es cierto. Ahora, con una inflación que se disparó al triple y con la guita... Lo otro fue un ajuste del 100 y lo dijimos y esto aparenta ser de mucho más. Claro, Cavallo dice que va a ser 3.40 la inflación el año que viene. Por eso, si llega ese momento de no hay más guita... Ahora, que es anualizable, ¿no? Vos decís, la inflación hoy decís es del 30. Sí, pero de eso, a medida que tenés un efecto acumulativo que en el año es mucho más. Claro, claro. Por eso digo, Cavallo dice 340 punta a punta 2024. Es un montón. Por eso. Yo lo que digo es, el método de ajuste de los gastos de funcionamiento es el mismo, nada más que ahora va a ser mucho más violento porque estamos viendo una inflación mucho mayor. Y si se da, por último, si se da esa situación de no hay más plata, no hay plata, como dice mi ley, en la uva, ¿qué te imaginas que pasaría? Y que la sociedad va a salir a defenderla porque yo soy un convencido de que el sistema universitario público es de las pocas cosas que hoy la sociedad evalúa que el Estado le provee producto de su pago de impuestos de una calidad igual o mejor que el privado. ¿Pero de verdad te parece que saldría a la calle para defenderlo? Porque mi ley juega mucho con esa deslegitimación de lo público. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque aparte vos tenés un movimiento estudiantil organizado, fuerte, y como te decía recién, el 60% de los jóvenes que entran al CBC fueron a una escuela privada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no hace falta que la universidad sea no arancelada? No, no. Que es la única cosa que el Estado te provee de calidad y vos la vas a amenazar. Yo no. Eso de la sociedad dormida... A ver, hay cosas que funcionan mal que a la sociedad le cuesta defender. Pero las cosas que funcionan bien, yo creo que la sociedad las va a defender. Pero vos te imaginás, yo, bueno, hace, no sé, 20 años atrás nos encontrábamos muchas veces en veredas enfrentadas, en la calle, en situaciones de movilización del movimiento estudiantil. ¿Te imaginás vos de vuelta ahora como vicerector al frente de una columna marchando...? Si es para defender la educación, sí, claro. A ver, yo... Yo creo que otra de las cosas que no me gustan de lo que está pasando... Digo, como hicieron con López Murphy, ¿no? Como hicimos con López Murphy y era un gobierno del radicalismo. Digo, a ver, me parece que en eso la comunidad universitaria hay cierto consenso. Que no importa de quién sea el gobierno, vos tenés que defender algo que funciona y que lo usa toda la sociedad. Digo, ¿no? A mí me parece que lo que nosotros no estamos viendo hoy, vemos en qué cosas el gobierno quiere recortar, algunas uno puede coincidir, otras no, a mí no me parece que sea muy contra la casta. O todo opinable. Lo que no vemos en qué el gobierno nos está diciendo el Estado va a ser mejor. Digo, ¿no? Yo veo que en marzo hay mucha gente que le va a costar pagar una escuela privada. Pero no veo al Estado haciendo un esfuerzo para que la escuela pública sea mejor. Entonces eso para el futuro de la sociedad no sea un problema. Digo, porque yo soy de los que creen que todo lo que vos invertís en educación, ni siquiera lo invertís solamente en los que se educan. Lo invertís en... hasta en la futura recaudación tributaria, mirá lo que te digo. Mirálo de la manera más contable, si querés. Y creo que eso es un error. Yaco, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes y quedo a disposición. Emiliano Giacobiti, ex diputado nacional de la UCR, mandato cumplido ahora el 10 de diciembre, vicerector de la Universidad de Buenos Aires, acá en Pasaron Cosas. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? ¿Y qué sé yo? Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.